Bueno, y continuando dando inicio ya como siempre, queremos recibir, como digo siempre, a la linda Morlaquita, Monserrada Estudillo. Porque él todas las noches me dice cosas medias raras, Barbie, me dice que, o sea, cosas que no me van con mi personalidad. ¿Dónde me hizo una Barbie embarazada? No hay. No, digo, ¿no? Porque, bueno, hablando de embarazos, quiero contarles un poco mi experiencia para las chicas, porque veo que han venido muchas chicas jóvenes, ¿no? Para que vayan viendo y pensando bien con la cabeza, no sé, de repente. Bueno, porque el embarazo ha sido para mí como una experiencia súper intensa, sobre todo ya ha pasado a las, alguna edad, ¿no? Y digamos, no sé, yo a veces digo, ¿por qué? Me he puesto a pensar, ¿por qué a Dios se le ocurrió este tema de meterle a uno una persona adentro? O sea, todos los seres mamíferos tenemos a otro adentro, o sea, o sea, es que es muy loco, Taita Dios Pulchungo, está loco. O sea, digo yo, ¿por qué no se le ocurrió, por ejemplo, esto de la cigüeña hubiera sido lindo? Porque uno manda así, es que Taita Diosito, mándame así, que no se parezca al papá, por favor. Que tenga los ojitos diferentes, no sé, que tenga, no, otras características, y llega así, uno, ¡ah! O sea, pero no, o sea, el man, no, es que hay que complicarle la vida a las mujeres, y hay que meterle a otros seres ahí adentro, y que esté vomitando tres meses la man, ¡guau! Todo lo que uno come vomita, es que es impresionante, y es una cosa que comienza a moverse ahí adentro, y vos dices, ¿pero por qué a Dios no se le ocurrió, por ejemplo, mandar, no sé, a los hijos en semilleros, ¿no? O en un árbol, uno dice, ¡ah! También aquí siembras el arbolito, no, o sea, se pones agüita de él, ¡guau! Así como la mariposa, ¿no? Así que, metido ahí, hasta que un día sale, ¡guau! ¡Felicidad! No sé, o que nos hizo ovíparos, ¿por qué no nos hizo a los seres humanos ovíparos? Va la mujer, hace ñacañaca, obvio, primero es eso, ¿no? Porque tampoco vale perderse el ñacañaca, tampoco, no sé, digo yo. O sea, la única que se le ocurrió fue a la Virgen María tener un hijo sin polvo. Pero en cambio, uno, o sea, se le compadece a la señora. Pero en todo caso, digo, uno ya después del ñacañaca, que es lo más bonito, entonces uno se queda embarazada, pero pone un huevo, ¿qué tal? Como los pájaros, entonces uno dice, ¡ay, estoy ocupada! Me siento un ratito, caliento el huevito, ya vengo, mi amor, date sentando un ratito, ¿no? O sea, hubiera sido diferente, o cualquiera, si le pone una lamparita, uno va, después del huevo ya nace, pero no, uno tiene que vivirse en realidad. Y cada viaje al ginecólogo es una ciencia también, o sea, las mujeres pasamos por un montón de cosas, o sea, los hombres no tienen que ir al ginecólogo, los señores no saben lo que a uno le pasa ahí. Uno va al ginecólogo y el doctor te dice, póngase en bolas, primerito. Uno ya se siente medio intimidada, media ni sé qué, encima te da una bata súper sexy a verte hasta acá, y de ahí el doctor te dice, ¡échese! ¿Qué tal? A los hombres les encanta verlos echadas, ¡échese! ¡Pata aquí, pata acá! Una dice en esa situación, digo, si ya le van a poner a las mujeres, nos van a poner en esa situación, en bolas, ¿no es cierto? Y en esa posición, por lo menos que nos ambienten el lugar, pues no. Que nos prendan una velita, un incienso, una canción romántica. Pero no, es una frialdad absoluta, vienen. Lo más romántico que hay es la linterna del ginecólogo que se pone aquí así. Suelte, mamita, suelte, suelte. Suelte, dice, suelte. Está agallando, suelte, suelte. Suelte, dice, y una ahí con el pedo atorado. Súper incómodo para las mujeres, o sea. Uno ha sido puñete por respeto al magno. Pero la próxima vez que me diga, suelte. Es que no es posible. O sea, los hombres vayan alguna vez a algún examen de estos. O sea, un examen de próstata no aguantan. Bueno, a otros les queda gustando, ¿no? Pero, digamos, es súper incómodo. Y los seres humanos somos bien alrevesados. Hay cosas que no comprendo. Hemos sido capaces de inventarnos cuetes a la luna, imagínense. Bueno, nosotros no, porque somos un país pobre, digamos, de los gringos, ¿no? Pero hemos sido capaces de hacer una tecnología súper avanzada en todo. Es impresionante. Ustedes, que veo que hay muchos jóvenes, esta nueva generación sabrá cómo es. Pero en todo eso, los ginecólogos, la ciencia no se ha puesto a pensar en las mujeres. Digo yo, o sea, ¿por qué los papas Nicolaos tenemos que sufrir tanto? Viene el médico con un aparato del año 1941, así, frío, y ¡zas! Te atraviesa, ¿ves? Y uno queda como el cuy. Uno queda como el cuy, así. ¡Háceme, doctor! ¡Háceme! O sea, digo yo, nuestro cuerpo sagrado de mujeres, que somos capaces de sagradamente procrear, tenemos una vagina sagrada. Entonces, ¿por qué no hacen algo más bonito? Si ya le van a meter a uno algo extraño aquí en su vagina, por lo menos que tenga vibración, pues, ¿no? No sé. ¿Se imaginan ustedes los tampones con vibración? Sería una bestia ya control remoto. Eso, y uno va por la calle, ¡pa! ¡Sería una bestia! Nunca veríamos a una mujer con mala cara en la calle. Todos felices se imaginan en el troll, en el bus. ¡Uaaaa! Los hombres estarían rezando, por favor, Diosito, por favor, que les llegue el mes, que les llegue el mes. Porque ya no habrían más mujeres amargadas. Y ya no, mujeres, como dicen que estamos locas. En esas épocas, cuando estamos en nuestro ciclo menstrual, están las mujeres locas. Ese es otro tema para otro día. Pero en todo caso, yo sí les voy a recomendar. Pensarán bien, pensarán bien. Esto del embarazo es hermoso. Pero sí hay que mandar de vez en cuando una carta, no sé, taita, adiós, pulchungo, para que tengan un poco de piedad. Y los hombres también embarácense con las mujeres. O sea, ustedes se desconectan. ¡Ay, ya, mi mujer reembarazada! Dicen, no es así. Ayuden a vomitar. Sí, ayuden a cargar el embarazo. Es una cuestión de los dos. Muchísimas gracias, señora. Buenas noches.